Saludos, en este vídeo os vamos a presentar brevemente las presentaciones de Google, más que la redundancia. Para crearla se hace como con cualquier fichero, se pulsa el botón nuevo y aquí tenemos presentaciones de Google. Al tratarse de una carpeta compartida, vemos que nos avisa que el nuevo fichero va a heredar los permisos de su carpeta, como ya hemos dicho en los materiales. Vais a aceptar y se abrirá una presentación nueva. En vuestro caso, si es la primera vez, se abrirá una ventana en la que os da a elegir el diseño. A mí no me gusta elegir el diseño antes de haber terminado la presentación, con lo cual yo lo tengo deshabilitado y a mí no me aparece. Aquí podéis ver una diapositiva que he preparado rápida solamente para presentar esto. Una de título, otra y tal, a la que le he ido añadiendo algunas notas. Y los botones, lo que es la disposición de los menús es muy parecido a lo que puede ser el PowerPoint, con lo cual no tiene mucho sentido explicarlo. En todo caso, decir que aquí el añadir diapositivas es con este botón. Si se le pulsa este, añade la que él cree más conveniente, el diseño más conveniente. Y si das aquí, te da a elegir entre todas. Por ejemplo, después de una diapositiva de título, no te va a poner otra de título, te pondrá alguna de estas. Y la puedes añadir tranquilamente, solamente pulsándole y se añade a posteriori de la que tengas seleccionada. Muy bien. También decir que todo lo que se ha explicado anteriormente de comentarios y compartir funciona exactamente igual. Así que en este no lo vamos a comentar. Aquí podemos cambiar el fondo, las diapositivas, el diseño de una diapositiva concreta, por si hemos cambiado de opinión y ahora quiero que sea, pues por ejemplo así se puede cambiar a posteriori el tema, que son los diferentes, como podéis ver aquí, diferentes formatos genéricos, colores y posición y tipo de letra que podéis elegir a vuestro criterio, incluso importar alguno. Y como yo os dije antes, lo tengo deshabilitado porque no me gusta que aparezca eso al principio. Yo prefiero trabajar en blanco y luego meter color. Y transición lo que hace es cambiar la animación entre diapositivas, como diría cualquiera. O sea, cualquier programita. Del mismo modo, si queremos animar un elemento, igual, pulsando con el botón derecho, tenemos la opción aplicar animación. ¿Vale? Aquí no hay muchos menús más que haya que destacar. En realidad, todo es muy parecido a cualquier programa tipo PowerPoint, con lo cual no hay que darle muchas vueltas. En todo caso, siempre podéis ir a la ayuda oficial. Lo que sí quiero mostraros es los diferentes tipos de presentación que tiene. Si le dais aquí, se iniciará la presentación más habitual. Y si pulsáis aquí, tenéis la opción de empezar desde el principio, que es la que sale por defecto. Iniciar con notas de orador y, bueno, en una ventana nueva, porque al ser un navegador, si lo que queréis ir haciendo pruebas, pues a lo mejor no queréis perder esta visión. ¿Vale? Muy bien. Lo que sale con la presentación es esto. Veis que la disposición es muy parecida. Tiene el botón Play por si le habéis programado tiempos en las transiciones o podéis ir pasando de esta forma. ¿Vale? O con un puntero de los que se utilizan para pasar. ¿Vale? Aquí tenéis todo el árbol de diapositivas y aquí tenéis, entre otras opciones, el abrir las notas del editor. Las notas del editor, como veis, al ser un navegador, funciona, te abre dos ventanas. Al tener múltiple monitor, pues es, o sea, cuando un monitor es el proyector, podéis trasladar esta ventana al proyector y quedaros con la otra aquí. No lo hace tan automáticamente como PowerPoint. Pero el funcionamiento del resto es igual. Un temporizador, aparece la diapositiva que tienes ahora y la siguiente, de hecho pulsando aquí pasa y aquí te aparecen las notas y te puede servir de mucha ayuda cuando estás dando una presentación. Si tú has empezado con esto y ha empezado a contar el tiempo pero todavía no ha empezado, lo puedes parar y restablecer para empezar cuando te merezca la pena. Básicamente esto es lo que quería mostrar. El resto queda a la exploración de cada uno y en todo caso, durante las clases, si tenéis alguna duda, se podrá preguntar. Espero que os haya sido útil. Un saludo.